Si estás buscando un PC para todas tus aplicaciones de oficina, de editar fotos, para estudiar, para la universidad o para cualquier cosa que quieras hacer, este PC que tengo por aquí, el PC Elite Eclipse, te puede venir fenomenal. Y además, si lo compras hoy, te llega mañana. Tienes todas las condiciones de servicio express aquí abajo en el enlace que te vamos a dejar a nuestra página web de InfoComputer para que puedas ver cómo funciona todo esto. Así que nada, vamos a ver todas las características de este PC que tengo justamente aquí y para qué nos puede servir. Vale, entonces, como estáis viendo por aquí, la caja es bastante básica. La verdad, es muy simple, pero es muy minimalista y bonita. A mí, sinceramente, me ha gustado bastante porque, como veis, tenemos aquí un botón con el que podemos cambiar los LEDs y hay un montón de variedad de colores distintos que podemos ponerle y eso, la verdad, que está muy guay. Porque si queréis un PC así básico para empezar, que además ya sabéis que lo podéis mejorar, pues, sinceramente, da un toque bastante estético para vuestro setup y queda bastante guay. Entonces, ¿por qué os digo que podéis mejorarlo? Como estáis viendo, es un PC de gráficos integrados. Lo que quiere decir que funciona todo a través de nuestro procesador, que la verdad está bastante bien. No es un procesador potentísimo, pero es algo que nos puede servir bastante para nuestro día a día. Y además que si lo quisiéramos mejorar poniéndolo en una gráfica, podríamos utilizarlo incluso para edición, para jugar o cualquier otra cosa. Y en conjunto con el disco duro que tenemos, que es un SSD M.2 de formato NVMe, que ya sabéis que es un disco duro rapidísimo, vamos a poder utilizar todas las aplicaciones sin ningún problema y ir literalmente volando. Entonces, si estáis pensando que a lo mejor este PC se os puede quedar pillado o cualquier cosa, tranquilos, no va a pasar. Después, ¿qué más tenemos en este PC? Como estáis viendo, tenemos aquí una RAM de 8 GB, que además tenemos dos slots, por lo que podemos ampliar para ponerle otra más si queremos. Pero bueno, con 8 GB la verdad que está muy bien. Y de momento no hace falta, si lo vas a utilizar para ofimática, de sobra. Si queréis a lo mejor en algún momento jugar videojuegos o cosas así, sí que os recomiendo que a lo mejor le pongáis otra más de 8 GB para tener ya en total 16. Y también aprovechar el Dual Channel y poder ir muchísimo mejor. También os había dicho antes que podemos mejorar este PC y meterle una gráfica. Pero, ¿por qué digo esto? Muchos de estos PCs suelen venir con fuentes de alimentación limitadas de a lo mejor 300W o cosas así porque no suelen necesitar mucho más. Pero a este de aquí le hemos puesto una de 700W. ¿Por qué? Porque si a lo mejor queréis jugar videojuegos o queréis editar o cualquier cosa, no necesitáis cambiar la fuente de alimentación y tenéis que hacer un lío. Simplemente le metéis la gráfica y ya está. Después, si necesitamos en algún momento meter más discos duros porque queremos más espacio para guardar todos nuestros archivos. Sobre todo la gente que estáis ahí todo el día con la oficina y tenéis un montón de archivos. Os va a venir bastante guay este PC porque como veis tenemos aquí 4 entradas SATA. Lo cual está muy bien porque podemos meterle ahí un montón de espacio. Luego también si queréis un PC que no haga ruido, que no se sobrecaliente y tal, este la verdad que está muy bien porque es que sinceramente es súper silencioso. Lo metes debajo del escritorio y ni te vas a enterar. Y lo cómodo de tenerlo debajo del escritorio es que además tenemos aquí varias entradas de USB que como veis tenemos una 3.0 y dos 2.0. Además también tenemos las típicas entradas de audio. Y luego también, como os he dicho, el botón este de los LEDs que está bastante bien, bastante chulo, para darle un toque así guapo a tu setup. Y bueno, el botón está apagado. Así que bueno chicos, como habéis visto es un PC bastante básico pero sirve para todas las aplicaciones de Ofimática. También en nuestra página web tenemos más configuraciones de PC Elite por si queréis echarle un vistazo y queréis comprar alguna mejor. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo, dejad un pedazo de like. Cualquier duda nos lo podéis dejar por aquí por los comentarios y nos vemos en el siguiente. Un saludo y adiós.